Hola, ¿cómo están? Quiero felicitar a Diego. ¿Qué quieren felicitar, Diego? Te escuchamos, Andrea. No, yo soy muy, muy fan de Diego. Lo admiro muchísimo por su dedicación, su humildad y sobre todo por el esfuerzo que hace todos los días por enseñarle a los jóvenes lo bonito que es el patinaje. Lo admiro muchísimo porque es una persona que logra todo lo que se propone y sobre todo porque nos inspira a nosotros también a lograr todos los sueños que tenemos. Ay, Andrea. Uy, no, se me erizó la piel. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo gigante para ti. Bueno, muchas gracias. Andrea, gracias. Te esperamos súper conectada de lunes a juez Telemedellín en FM 3 y 30. Ay, miren qué rico. Nada más que a mí me gusta porque siempre la gente se conecta mucho con nuestros invitados. Entonces, eso me gusta, que la gente les coja cariño, que la gente los admire. Diego, ¿tú das clases en algo? Porque mira que ella acaba de decir que tú alientas a los jóvenes. ¿Qué haces tú? Yo realmente a través de las redes sociales soy un motor, soy motivación para muchas personas. Trato de evidenciar todo lo que hago. Durante mi día a día muestro lo que hago. Exactamente. Diego Pobo 2020. Los invito a que me sigan a través de las redes sociales con Instagram, Diego Pobo 2020. Y pues vean un poco del estilo de vida, de todo eso que yo hago. Hay muchas personas que dicen que nunca me bajo de los patines. Cuando voy a los eventos siempre estoy montado en ellos. Y pues realmente acá los tengo a mi lado. Me hubiera gustado montarme en ellos, pero paquete y no debe.